Mientras la mayoría de elementos y patrullas de seguridad pública son utilizadas para desalojar desde el pasado domingo a invasores de un área verde en la región 246 Fraccionamiento Villa Sotoch, la ciudadanía está en manos de la delincuencia ante la falta de presencia policiaca, pues a plena luz del día, cuatro sujetos amagaron a clientes y empleados del CIBER ubicado en el lote 16 Manzana 3 de la Supermanzana 62, pues lo despojaron de sus pertenencias y equipos de videojuegos. El hecho ocurrió alrededor de las 14.30 horas, de acuerdo al reporte que realizó el agraviado César Rodríguez Ramírez, propietario del negocio denominado Yin Yin Planet. Los delincuentes llegaron con pistola en mano y luego que amagaron a todos se llevaron ocho videojuegos Xbox 360, una pantalla plasma de 29 pulgadas y dos PSP. Por otro lado, la borrachera que agarraron dos campesinos la noche madrugada de lunes terminó a machetazos, pues al calor del alcohol discutieron y para arreglar el problema, ambos sacaron a relucir su herramienta de trabajo. Ahora uno está en los separos de la policía judicial y el otro en el hospital general, ambos a disposición del Ministerio Público. Lesionado que se encuentra en el nosocomio, dijo llamarse Miguel Sosa Ventura, de 71 años de edad, y presenta una herida en el rostro de 20 centímetros, una en el hombro de menos tamaño, al igual que en el antebrazo izquierdo y fractura de pie. En tanto, la otra persona de nombre, Domingo Sarao López Ara, de 30 años, dijo que la madrugada de los hechos y en compañía del cuidador del predio, se encontraba ingiriendo bebidas embriagantes en un rancho ubicado en el kilómetro 288 de la pista a Mérida. Al calor de las copas, salieron discutiendo y en ese momento su compañero de chupe sacó un machete con el que lo agredió. Posteriormente, en el forcejeo logró desarmarlo y con la misma arma lo lesionó. En la cámara, Jonathan Díaz y Carlos Hernández, voz Ricardo Torres, para Notivision.